configuración mensajes temporales para que se borren los mensajes temporales y duren 24 horas o un tiempo determinado nos vamos a ingresar en el contacto o en el nombre del grupo en la parte superior tocamos buscamos mensajes temporales por defecto viene desactivado y lo van a poner en 24 horas de modo que los mensajes que se envíen ahora en adelante van a ser borrados en 24 horas los que ya existían acá dice 24 horas de haber sido enviados van a ser borrados los que ya se hubiesen enviado anteriormente acá en el chat van a permanecer esos van a tener que borrarlos manualmente esto útil para venezuela porque como están revisando los teléfonos van a tener que hacerlo pero los que ya existen tienen que darle acá vaciar chat y eliminar también de la galería vaciar chat y listo eso es todo pero así se van a borrar los que ahora se envíen en un laxo de 24 horas se van a ir borrando